Después de protagonizar un incidente vial en 2019 que derivó de la muerte de un ciudadano cubano de 63 años, Pablo Lyle finalmente recibió su sentencia este viernes 3 de febrero, la cual será de 5 años en prisión y 8 en libertad condicional. Además, el actor deberá tomar algunas clases de resolución de la ira y deberá cumplir 100 horas de servicio comunitario. La decisión de la juez se da luego de que la audiencia fuera pospuesta en diversas ocasiones tras los intentos del equipo legal del actor mexicano para anular o llevar a cabo otro juicio, petición que fue denegada. La jueza argumentó que las evidencias mostraron violencia, que Pablo Lyle no actuó por temor sino por su carácter y con rabia, aunque no cree que esa sea su verdadera personalidad y que solamente se comportó de esa manera ese día. Además, dijo que le respetarán los años que ha estado esperando juicio, por lo que solamente podría pasar un año y meses en una prisión de Florida. En octubre del 2022 se le declaró culpable de homicidio involuntario a Pablo Lyle después de darle un golpe en la cara al señor Juan Ricardo Hernández, por lo que cumplía un arresto domiciliario en Miami. Por su parte, el actor ofreció su más sincera disculpa a la familia del fallecido y aseguró que aprendió la lección. Marisol Camacho, La Chismosa.